Música Has sido mi conductor en todos los golpes. Eres el mejor del negocio. Solo uno, que en realidad cuando escribí el guión, que empecé a hacerlo hace siete años y la única persona que tenía en mente era Jon Hamm. Esto fue hace siete años y Lili y Aizan no eran necesariamente actrices en la escena. Y Kevin y Jamie eran actores que, digamos, que ni en mis mejores sueños pensé que se iban a embarcar en el proyecto, así que solamente Jon Hamm. En Atlanta estuvimos tres meses el año pasado, de febrero a mayo, y yo creo que lo más difícil fueron las persecuciones de coches. Siempre es lo más difícil. Es un follón logístico. Tienen que coordinarse todos los departamentos y es una de las cosas más difíciles. En 1994, cuando rodé mi primera película, que estaba en mi ciudad natal, y de ahí me mudé a Londres y empecé a trabajar en televisión. Y nueve años después, hice Shaun of the Dead. Y desde ahí empecé a viajar por el mundo promocionando la película. Y he pasado un tiempo maravilloso desde entonces. Las canciones son canciones que me encantan. Y simplemente se trataba de encontrar las que encajaban lo que yo quería escribir. A veces incluso adaptaba lo que escribían a las canciones que quería meter. Cuando estábamos rodando la huida de coches, quería estar cerca de los actores, así que a veces me ataba al principio del coche, una especie de plataforma, ¿no? Que es una locura estar en una plataforma en un coche que va a 50 millas por hora y desde luego marcha atrás. Es una locura. ¿Te llamas Baby? ¿Te llamas Baby? ¿Ve a Baby? ¿Ve a Baby? ¿Ve a Baby? Siempre tardo tres o cuatro años en hacer mis películas. Así que no es tan interesante hacer lo que ella haya hecho, pero sí estoy muy orgulloso de haber hecho lo que he hecho, pero quiero hacer cosas nuevas. Bueno, ¿música? No. Acción conducida por música. Lo siento, señora. ¿Pero qué mierda?